Música Magnífico piso en venta en una ubicación muy bien comunicada, la avenida del Mediterráneo en Madrid, al lado de la plaza Conde de Casal. Este exclusivo inmueble se encuentra en un edificio de 7 plantas con ascensor, ofreciendo comodidad y accesibilidad. La vivienda, ubicada en una planta intermedia, cuenta con 90 metros cuadrados construidos, techos altos, suelos de madera y armarios empotrados. Dispone de tres habitaciones dobles, un baño y un amplio salón, todos con abundante luz natural. Además cuenta con dos terrazas, una en la cocina y otra en el salón haciendo esquina. Música La cocina es independiente y está completamente equipada, incluyendo una zona de despensa. La orientación sureste garantiza una excelente iluminación durante todo el día. Además la calefacción y el agua caliente que funcionan con gas natural, y el aire acondicionado split con bomba de calor, proporcionan un ambiente agradable en todas las estaciones. Música El entorno del piso ofrece todos los servicios necesarios, abundantes opciones de transporte como autobuses, metro y la estación de Atocha a tan solo 10 minutos en coche, así como colegios, parques y zonas de paseo para el disfrute de toda la familia. Música No pierdas la oportunidad de adquirir esta increíble propiedad en una de las zonas más codiciadas de Madrid. Contáctanos para más información y para agendar una visita. Música No pierdas la oportunidad de adquirir esta increíble propiedad en una de las zonas más codiciadas de Madrid. Música No pierdas la oportunidad de adquirir esta increíble propiedad en una de las zonas más codiciadas de Madrid. Música 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 Música